En primer lugar, me gustaría decir que los agricultores españoles no podemos estar pendientes ni depender de los vaivenes de la Comisión Europea y, sobre todo, creemos, de la irresponsabilidad que está teniendo en la toma de decisiones. Nosotros, los agricultores y los ganaderos, no somos los culpables de un conflicto político entre la Unión Europea y la Federación Rusa y, sin embargo, estamos pagando las consecuencias. Esto no puede ser. Hay miles de familias españolas, sobre todo productores de frutas y hortalizas, que se están arruinando. Y tengo que destacar, tenemos que destacar que el sector de las frutas y hortalizas en fresco, que es quien más está padeciendo en primer término las consecuencias de esta crisis, es un sector que no percibe ni un solo euro de ayudas directas de la reforma de la política agraria comunitaria, como sabéis que sí perciben otros sectores. Este sector, única y exclusivamente, vive de los ingresos que genera del mercado. El 6 de agosto, o el 7, entre el 6 y el 7 de agosto, se produce el bloqueo de la Federación Rusa a ciertas producciones agroalimentarias de la Unión Europea, entre las que se encontraba la fruta de hueso, que es una producción que se encontraba en plena recolección y, al mismo tiempo, comercialización. Lo tenemos que tener en cuenta, que son productos percederos, se recolectan del árbol, en algunos casos se llevan a los almacenes para hacerle una pequeña preparación y se sacan inmediatamente al mercado. En ese mismo momento que se produce esa actuación por parte de la Federación Rusa, ese bloqueo, la Comisión Europea tenía que haber montado un dispositivo para que todo lo que estaba en camino, que había ya muchos camiones que estaban en camino. Y lo que estaba previsto que fuera a salir en las próximas semanas, pues se apartara, se retirara, se compensara y se impidiera que entrara en el mercado interno de la Unión Europea. Por lo menos, en principio, que se hubiera apartado, se hubiera retirado y se hubieran visto con los agricultores, con las empresas las compensaciones que se podrían haber dado. Pero eso no se hizo. No se quiso hacer y, al final, lo que se ha convertido es un problema generalizado. Se ha convertido en un problema generalizado porque estas producciones han ido a mercados que ya estaban copados, en un sector que tenemos que reconocer que tenía problemas ya con anterioridad, que sabéis que hemos denunciado, los problemas que tuvimos con Francia en la frontera y tal. Y, al final, pues nos encontramos, como digo, con un problema general, con un mercado bloqueado y con unos precios hundidos totalmente. Por lo tanto, el problema ya no es solamente que afecte a la producción que se exportaba a Rusia por parte de España y por parte de otros países de la Unión Europea, sino que se ha convertido en un problema general y que está haciendo que la situación sea dramática. Las medidas que la Comisión Europea ha adoptado para estos sectores de frutas y hortalizas… En primer lugar, había un reglamento que ya estaba en vigor, que era para la retirada de melocotones y nestarinas, amplió hasta una cantidad de 32,7 millones de euros y que fuera en vigor desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre. Este decreto sigue en vigor, este no lo han tocado. Por lo tanto, los melocotones y las nestarinas, en los modelos de retirada que se habían planteado para ayuda humanitaria o para otro tipo de retirada, está en vigor. Y luego, con posterioridad, ante la petición de los diferentes países, entre ellos España, se saca otro reglamento para otras frutas y hortalizas de 125 millones de euros. Este reglamento se ha publicado el 30 de agosto. O sea, que ha empezado a funcionar. La gente ha podido acogerse a este reglamento a partir del 1 de septiembre. Este es el que han suspendido. Este afectaba principalmente a peras, manzanas, que se llevan la mayor parte del presupuesto, en torno a 82 millones de euros para toda la Unión Europea y el resto del dinero para otra serie de producciones que, bueno, unas se encontraban en plena recolección y otras, pues, está previsto que vayan a empezar en los próximos días. Nosotros hemos sido muy críticos con esta medida. Como digo, la de los 125 millones de euros es la que ha suspendido ayer la Comisión Europea. Hemos sido muy críticos porque consideramos insuficiente el presupuesto. Tenemos que es muy poco dinero. Y, sobre todo, porque no sirve para algunas producciones que ya estaban prácticamente recolectadas y que era imposible que se pudieran acoger a retiradas. En el caso de la ciruela, principalmente, y algún otro producto que, prácticamente, el agricultor ya lo había recolectado. Creíamos que las compensaciones tendrían que ser de otra manera. Sin embargo, creemos que sí sirve para otras producciones que están empezando ahora, se están recolectando o están a punto de empezar. En el caso de la la insuficiencia de esas medidas, la operatividad, pero, sobre todo, a sectores que están por venir, su recogida pueden ser efectiva si se actúa bien. Desde luego, con los que ya estaban recolectando, si o se habían recolectado, desde luego esas medidas no van a servir. Y lo que no podemos entender bajo ningún concepto es que la Comisión Europea suspenda un reglamento comunitario porque no esté de acuerdo con las cifras que ofrece un país miembros. Si tiene problemas con Polonia, que resuelva los problemas con Polonia. No es la primera vez que hay problemas con Polonia cuando se tienen que sacar reglamentos comunitarios, ya sucedió con la E. coli también, pero hubo que resolverlo, se resolvió de manera inmediata y, al final, se siguió funcionando y las medidas fueron efectivas para los agricultores que se encontraban afectadas en aquellos momentos. Entonces, lo que nosotros consideramos es que no puede ser que los agricultores y cooperativas de España, que estaban empezando prácticamente a acogerse a estas medidas, tienen que suspender el trabajo que están haciendo porque el reglamento se encuentra suspendido. Y, por lo tanto, puedes hacer cosas que, al final, la Comisión Europea ha anunciado en una nota, porque tampoco tenemos mucha información, ha sido una nota, de lo que comentó su portavoz, de que en tres o cuatro semanas van a sacar un documento en el cual se recojan otras formas de redistribuir este tipo de medidas. Las conversaciones que hemos tenido con el ministerio, que nos llamaron ayer tarde, responsables del ministerio, nos dicen que el martes de la semana que viene hay una reunión en Bruselas y nosotros lo que le hemos pedido es que España tiene que exigir inmediatamente que se pueda continuar con los trabajos que están haciendo los agricultores y las cooperativas para poderse acoger a lo que marcaba este reglamento. Es que, si no, la verdad es que no hemos hecho más que empezar, prácticamente no se ha empezado y resulta que, al final, pues nos cortan, ¿no? Con lo cual, la gente que podía tener un poco de ilusión de que estas medidas le resolvieran algo, esto queda totalmente paralizado. Y, por último, estamos teniendo muchas reuniones con el ministerio. Mañana tenemos una de seguimiento y tenemos que decir que nosotros no estamos de acuerdo en absoluto, para nada, con los precios de referencia que, en origen para los productores, maneja el ministerio de Agricultura. Nosotros no sabemos de dónde están sacando estos datos. Dicen que los sacan de las lonjas, pero, desde luego, no son reales, ni mucho menos. Los precios que ahora mismo están cobrando los agricultores, que están cobrando en el caso de la fruta, que la mayor parte de este sector se liquida ya cuando se ha terminado la temporada, o sea, en el otoño, los precios que se manejan son ni el 50% de esos precios que está embarajando el ministerio. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la ciruela, no sabemos de qué lonja puede coger la referencia. La ciruela está en Extremadura, principalmente, sobre todo la tardía, y la lonja de Extremadura lleva sin dar precios desde principios del año pasado. Entonces, cuando vemos precios de 0,50, 0,60, esos son precios que no existen. En estos momentos, los precios medios en prácticamente todas las producciones están en torno a los 0,20, o sea, a 20 céntimos de euro. Incluso ha habido liquidaciones que han sido por debajo, en torno a los 15 céntimos, o sea, han producido liquidaciones. Cuando los costes de producción en el sector de la fruta de hueso están entre 30 y 35 céntimos de euro. Esa es la situación real. Nosotros vamos a denunciar que no estamos de acuerdo y que no queremos que se manden cifras que no son reales porque se puede confundir a la opinión pública. Y luego deciros que, desde luego, si lo comparamos con los precios que hubo el año pasado, pues bueno, en cualquier sector, en el caso del melocotón, la media el año pasado estuvo en 0,40, ahora mismo no llega a 0,20. En el caso de la ciruela estuvo en 0,60 y ahora está en 0,20. En el caso de la pera estuvo en 0,24 y se está hablando ahora del precio de 12 céntimos. Con lo cual, esa es la realidad. Y queríamos, lógicamente, que conocierais y, sobre todo, trasladaros nuestra opinión sobre esta situación. Y pedí claramente al Gobierno de España de que tiene que poner en marcha medidas efectivas. Que yo entiendo que habrá que exigir que el presupuesto tiene que venir de la Unión Europea, porque esto es un problema que lo ha generado la Unión Europea por un conflicto político con Rusia. Pero lo que no puede ser es que, al final, pasen los días, pasen las semanas, los agricultores no saben qué hacer y, al final, resulta que van a tener unas pérdidas, como digo, multimillonarias en unos sectores que, como dije al principio, no cobran ni un solo céntimo de euro de ayuda de la paz. Hombre, el Gobierno español no ha puesto ni un céntimo todavía, que yo sepa, para solucionar esta crisis. Aquí hay una serie de reglamentos comunitarios, que son unos para ayudas para retiradas y hay algunos que son para promoción y esto y tal. Pero el Gobierno, lo que ha habido son muchas reuniones con el sector, eso es verdad. Tengo que reconocer de que hubo agilidad, el mismo 11 de agosto, estábamos reuniéndonos con la ministra. Yo no sé si le ha dado el perfil que realmente le tenía que haber dado en las reuniones que se están celebrando en Bruselas, porque creemos que tendría que haber un nivel más alto en los cargos que han ido por la importancia que tiene. Porque España es que se encontraba en plena recolección en esos momentos en estos sectores. Dicen que somos el sexto exportador de toda la Unión Europea a Rusia, pero es que en el caso concreto de este sector, que se encontraba en plena recolección, somos los primeros. Los primeros exportadores de fruta y hortalizas somos nosotros. Entonces, yo creo que están bien las declaraciones, están bien las reuniones, pero los agricultores lo que necesitan es saber qué medidas van a tener. ¿Qué medidas van a tener? Y nosotros queremos saber qué le podemos decir a la gente qué tiene que hacer. Porque, claro, la semana pasada, con todas las dudas que teníamos y demás, le dijimos, oye, tenéis que acogeros a esto de la retirada. Venga, empezad a trabajar, poneros en contacto con las OPEFH para empezar que esta medida está ahí. Por lo menos algo hay. Pero es que esto se ha suspendido. O sea, entonces tenemos que exigir que se tenga claridad, sobre todo que se recupere, para que no se generen más problemas en las producciones venideras, en las recolecciones que tienen que venir en otros sectores. A ver si somos capaces de recuperar y de normalizar el mercado para que funcione. Ojalá. Y no tuviera que haber ni un solo céntimo de euro de ayuda, sino que el agricultor pudiera percibir un precio en el cual cubriera sus costes de producción y pudiera tirar adelante. Pero esto se ha producido por un problema en el cual tendrán que sacar un presupuesto excepcional, como hasta ahora todas estas medidas eran de un presupuesto excepcional que había puesto la Unión Europea, pero si es necesario tirar del fondo de crisis que tienen 430 millones de euros contemplados dentro de la política agraria comunitaria, tirar de donde haga falta para que al final se compense y se compensen a los agricultores y los ganaderos, porque nosotros lo que no queremos es que al final las medidas salgan para que se beneficie a alguien que a lo mejor no es precisamente quien está sufriendo los daños. Pero entonces, ¿está sugiriendo que el Gobierno debería adelantar un monto para esas compensaciones y que luego reclamarlo a la Unión Europea? No, lo que estoy sugiriendo es que el Gobierno tiene que hacer planteamientos que le sirvan a los agricultores y los ganaderos. Es decir, si las retiradas pueden valer para ciertas producciones, porque al final, aunque los precios de referencia son muy bajos, que también queremos denunciar que no se puede poner un precio de referencia de 27 céntimos en melocotón, cuando el coste de producción está por encima de los 30, la Unión Europea no ha querido actualizar los precios de referencia que se utilizan para la retirada. Aunque son bajos, pero bueno, tienes ahí algo en lo que puede acogerte. Pero hay agricultores que a esas medidas ya no se han podido acoger. Tendrán que tener otro tipo de medidas compensatorias. No sé cómo se podría hacer. Si entreguen las facturas de las liquidaciones y que se le controle si realmente esos son los ingresos que han tenido en cuenta y que se le pueda dar una compensación económica. Hay países de la Unión Europea que están planteando el dar una ayuda adicional de en torno a diez céntimos por kilo a todos aquellos agricultores que no tengan un precio de referencia que cubra los costes de producción en sus facturas. Es un sector en el cual, pues la verdad es que todo está prácticamente, yo creo que absolutamente legalizado. Todo el mundo vende con sus facturas y tal. O sea, que no hay tampoco y si hay alguien que no esté haciendo las cosas bien, pues no podrá beneficiarse, lógicamente. Pero algún tipo de medidas de esas debería establecerse, debería adelantarse, debería trabajarse en ese sentido, no solamente en el tema de retirada y que luego tengamos capacidad de poder obtener los recursos de la Unión Europea. Y si no, pues tendrá que ser el Gobierno el que ponga de su presupuesto una partida para esto. Porque estas cuestiones, por ejemplo, el tema de seguros agrarios no lo cubren. Ojalá y tuviéramos un seguro agrario en España que cubriera no solamente las incidencias climatológicas, sino las perturbaciones del mercado que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Y esta es una situación de crisis que los que no tenemos la culpa somos nosotros. Me gustaría preguntarte, creo que Mar Gallo en el Senado ha hablado de unas pérdidas ya remuneradas de unos 100 y pico millones de euros. Si vosotros manejáis alguna estimación, si creéis que puede ser esta o si es casa en vuestra opinión. Luego, si la decisión de emprender las ayudas, cómo puede afectar a la economía y sobre todo al empleo de esas campañas que van a sacar ahora como Pera o Manzana. Y por otra parte, cuando habláis del comportamiento de la gran distribución, la ministra decía que la ICA está vigilando el mercado para evitar tácticas abusivas. ¿Vosotros tenéis alguna denuncia ya de la gran distribución de este tipo de tácticas? ¿Y si la habéis puesto o la vais a poner en el conocimiento de la ICA? Bueno, en primer lugar, el ministro yo creo que lo que utiliza son las cifras de las exportaciones a Rusia, que es lo que en primer término todo el mundo hemos utilizado. Pero si hay que aquí tenemos producciones de melocotón de en torno a 820.000 toneladas, si tenemos de Enciluela 172.000 toneladas, si tenemos 425.000 toneladas de pera y 545.000, pues si las sumamos tendremos en torno a dos millones de toneladas, que si la diferencia de precio que el agricultor percibió el año pasado con lo que percibe este año, pues las pérdidas son mucho mayores de eso. La cosa es que si solamente nos queremos centrar por el tema de lo del veto de Rusia y las exportaciones que se producían a Rusia. Si se hubiera hecho lo que yo decía al principio, si se hubiera cortado de que esas producciones, en lugar de haber entrado en el mercado interno de la Unión Europea, se hubieran compensado seguramente con mucho menos dinero, se hubiera resuelto el problema y al final se hubieran mantenido los precios, aunque bajos este año, pero por lo menos los agricultores hubieran sacado para cubrir los costes de producción. Entonces, las pérdidas son mucho mayores porque el problema se ha generalizado. Y no podemos hablar de 300 millones de euros. Nosotros no nos atrevemos a dar cifras. Sí que os podemos dar orientación de lo que son las producciones, los precios que hubo el año pasado y los precios que está habiendo este año. Cuando todavía no sabemos la mayor parte de las liquidaciones, porque las liquidaciones se producen siempre, como digo, en otoño. Yo conozco alguna liquidación de algún agricultor que estaba afectado. Precisamente su producción era de las que iba con destino a Rusia. Como ha vuelto y al final se ha estropeado, la central le ha pasado una liquidación de menos 7 céntimos. O sea, no solamente que no le paguen, sino que el agricultor tiene que pagar 7 céntimos a la central, que se lo descontará de otras variedades que sí que a lo mejor le salga pagada. O sea, esa es la realidad que hay. Cuando se produzcan las liquidaciones veremos a cómo ha salido la media. Pero por eso digo que, desde luego, lo que sí está bien claro es que estos precios de referencia, por ejemplo, que aquí en la semana 32, que es cuando se produce el veto de Rusia, digan que en el caso de la ciruela, que estaba a 0,42, o en el caso del melocotón, que lo tenía por aquí, pues a 0,28 y que luego encima, después de eso, sube el precio. No hay quien se lo crea, ¿no? En realidad, como digo, entonces son mayores. Con respecto al tema de las siguientes producciones que entraban ahora ya en proceso de recolección con José la Pera y la Manzana, yo creo que esta medida, aunque insuficiente, daba cierta tranquilidad. Es decir, bueno, por lo menos tenemos donde acogernos. Tenemos en el caso de que no tengamos en el mercado salida, porque la gente no coge directamente ya y se acoge a la retirada. Intenta sacarlo al mercado, pero si el mercado está por debajo de lo que son los precios de retirada, pues iríamos a la retirada. Ahora se produce de nuevo una incertidumbre que va a hacer que, bueno, pues la situación… Volvamos, digamos, a la situación que teníamos antes de que se sacara ese decreto, ¿no? Y, por último, nosotros creemos que la distribución agroalimentaria no está siendo honesta, no está trabajando con honestidad en este caso. Dicen una cosa sus patronales, hablamos con ellos, ellos se han reunido con la propia ministra y se han comprometido a hacer campañas de promoción y de intentar echar una mano. Y lo que estamos viendo es que, al final, entre ellos, entre las empresas, se están mandando cartitas entre ellos diciendo que ahora es el momento de comprar barato porque los agricultores tienen problemas y han hundido precios como la patata, el tema del melón y sandía se ha quedado prácticamente en el campo. Es probable que, en algún caso, hayan hecho alguna campaña de bajada de precios, pero en la mayor parte de los sectores… Es decir, un agricultor el año pasado podía cobrar sus ciruelas a 65 o 70 céntimos y en el supermercado estaban a 1,60 o a 1,70. Este año el agricultor a lo mejor no va a cobrar ni 0,20, como estaba diciendo, y en el mercado sigue estando a 1,40 o a 1,50. La bajada tampoco ha sido tan grande, ¿no? Y, sin embargo, sí que luego, pues, a lo mejor han bajado el precio de la patata o el precio del melón, han puesto algunos productos como reclamo. Me gustaría que la distribución comercial de este país fuera más honesta, fuera como lo son en otros países de la Unión Europea, que cuando llega el momento son los primeros que se ponen a echar una mano y a defender a los productores, sobre todo porque saben que tienen que sacar un precio mínimo, no pueden estar vendiendo por debajo de los costes de producción. Y, desde luego, nosotros todas esas actuaciones las vamos a denunciar. Tenemos algunas denuncias presentadas y en los próximos días vamos a seguir presentando denuncias presentadas. Gracias. 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 Gracias.